Solo juegas conmigo, no te importa que sufra Solo quieres mis besos para no aburrirte mientras pasa el tiempo Solo juegas conmigo, no te importa lo que siento Y si buscas mi amor solo es porque el que tú quieres no está dispuesto Solo juegas conmigo y duele, y duele Te regalo mis noches, cuando quieres me besas Y si tú me lo pides, yo te doy lo que sea Siempre llenes conmigo, tu egoísta delirio Cuando finges amarme, yo me miento y te creo Pero debo decirte, que me duele en el alma Ser para ti un capricho y saber que tan solo Tú juegas conmigo, no te importa que sufra Solo quieres mis besos para no aburrirte mientras pasa el tiempo Solo juegas conmigo, no te importa lo que siento Y si buscas mi amor solo es porque el que tú quieres no está dispuesto Solo juegas conmigo, y duele, y duele Solo juegas conmigo, y duele, y duele, y duele, y duele Siempre llenas conmigo, ese tiempo vacío Y yo juego a tenerte, sabiendo que no eres mía Yo te quiero y lo sabes, pero a ti te da lo mismo Y me das lo que sobra, solo y si me precisas Pero debo decirte, aunque no te interese Que mi amor va muriendo a cada momento Porque juegas conmigo, no te importa que me duela Simplemente me besas para disfrazar en tu alma la ausencia Solo juegas conmigo, no te importa lo que siento Y si buscas mi amor solo es porque el que tú quieres no está dispuesto Solo juegas conmigo, y duele, y duele Solo juegas conmigo, y duele, y duele, y duele Solo juegas conmigo, y duele, y duele, y duele, y duele